No se perdieron cadenas, disfrazadas de libertad Nos pisaron el cuello, nos robaron la verdad Pero el pueblo no olvida, no baja la cabeza La sangre de los nuestros pide que alguien pague la deuda Ya no más promesas, ya no más control Si no te quitas te tumbamos, eso es lo que son Parásitos que viven el trabajo del pueblo Tu tiempo se acabó, es el final de tu juego Levántate, rompe el miedo Dejé el poder nuestro, que caigan ellos Grita fuerte, el pueblo despierta Si matan al pueblo, la justicia nos espera La justicia nos espera Que caigan los de arriba Es hora de que escuchen, el pueblo ya no calla Por cada bala suya habrá mil voces que estallan Nos dijeron que aguantemos, que no hay otra opción Pero el miedo se ha muerto y nació la rebelión Ya no más promesas, ya no más control Si no te quitas te tumbamos, eso es lo que son Parásitos que viven el trabajo del pueblo Tu tiempo se acabó, es el final de tu juego Levántate, rompe el miedo En el poder es nuestro, que caigan ellos Grita fuerte, el pueblo despierta Si matan al pueblo, la justicia nos espera La justicia nos espera Que caigan los de arriba Levántate, no deben morir en sus manos La tierra es nuestra, no de sus tiranos Cuba no se vende, no se controla El pueblo se alza, la dictadura se desploma Levántate, no deben morir en sus manos El poder es nuestro, que caigan ellos Grita fuerte, el pueblo despierta Si matan al pueblo, la justicia nos espera La justicia nos espera Que caigan los de arriba La justicia nos espera ¡Gracias! 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 Gracias.